Y hasta ahí, la funebria, que fue antecedida por la parte del laboreo. Entonces ahora vamos a incluir la parte que corresponde a las fiestas, a las marímbolas, a las fiestas, que es la parte donde ellos se congregan para bailar, la parte recreacional. Tenemos que representarlos. Te la vamos a iniciar con un testeto, el palomo. El palomo está en la calle, no se puede soportar más. El que está en la arena me parece que tiene más el ritmo así de son caribeño, más alegre. Sí, más alegre. Ah, bueno, lo sé. Muy introducido. Yo tenía mi cacabé, resumba y va resumbando. Yo tenía mi cacabé, resumba y va resumbando. Actividades cotidianas de trabajo, cantos de zafra y cantos de casimba, la ceremonia funeraria del lumbalú, los juegos de velorio que rematan las interminables noches del rito a los muertos y el aspecto festivo del testeto en que se bailan zones caribeños al compás de la marímbula, claves, maracas y tambores. Cada mañana en un lugar distinto de la ciudad, una niña como esta se prepara para ir al terminar la tarde a la escuela de danza. Yo ingresé al grupo de Carlos Franco, pues, por intermedio de una de sus integrantes, María Primo, que, pues, ella nos da clase de danza en el colegio donde yo estudio. Ella me informó que allá, pues, había una audición. Yo fui a la audición, hicieron varias pruebas. Luego nos mandaron unas cartas donde nos decían, pues, que habíamos quedado seleccionadas. Fuimos 21 niñas, quedamos solamente 9. Entre esas que yo, pues, me dieron una beca para estudiar y, pues, ahí estoy. He ingresado en varias audiciones con el grupo grande. Estuvimos en el Teatro Mira de la Rosa y, pues, fue una experiencia muy bonita. Mami, pásame la cruzada y la malla, por favor. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.